No me miras 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 Dejalo ya No he dormido nada esta noche Tengo una carga que no puedes mirar ¿Por qué te vas a olvidar? Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, mira ahora tú eres mía Que ya me he puesto maquillaje, je, je, je Y si ves mi mágica me vas a optimar Y me vas a querer pensar Sombra aquí, sombra allá, maquillarte, maquillarte De un espejo de cristal y mirarte, y mirarte Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate Sombra aquí, sombra ya, maquillate Sombra aquí, sombra ya, sombra aquí Sombra aquí, sombra ya, sombra aquí Sombra aquí, sombra ya, maquillate Som en las fin de julio cristal, beesos en orejeda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!